Julio Cancinos Impresionante, increíble, ahí siguen, riéndose y burlándose de todos los guatemaltecos. Estos corruptos asesinos, esa es la verdad. 6.400 millones de quetzales, el salario mínimo de un año entero de 150.000 guatemaltecos en un solo acto de corrupción, no digamos cuántos más. Ese nivel de corruptos y la fiscal general, calladita. Los diputados, calladitos. Los magistrados, calladitos. ¿Qué tal, ah? Tremendo. Y ahí andan en la calle como que sin nada. Es más, el Ministerio Público dejando fuera a todos los corruptos. A los sinibaldis, baldizones, a lejos. Dijo, el Arandi habla a todos estos. Jimmy Morales, otro que anda ahí cantante y sonante en la calle. Así son. Esa es la justicia en Guatemala. Y para mientras, persiguiendo y metiendo presos a personas inocentes y a personas que han sido víctimas más que culpables, también. Esa es la fiscal general en Guatemala y la justicia en Guatemala. Pues es el momento de cambiarlo. Es el momento de acabarlo. En todo. Así que nos vemos en el próximo video.